Gracias, gracias Presidenta. Para sumarme a las expresiones de los colegas que me precedieron, creo que es un tema que requiere un mejor estudio. La educación universitaria es sumamente importante para el Paraguay. La educación en general marca la diferencia entre el desarrollo y la falta de oportunidades para nuestros compatriotas. Entonces, aquellos países que han invertido en sus universidades, aquellos países que han logrado avanzar en programas de investigación, que son capaces de generar conocimientos, son los países que justamente están marcando la diferencia y son países que ofrecen oportunidades a sus habitantes, particularmente a los jóvenes. Ahora, ¿cuál es el problema cuando las universidades se convierten en lugares de lucro? Porque básicamente en eso se convirtieron muchas universidades, lugares donde ni siquiera hace falta ir a clases para que finalmente, después de algún tiempo breve, uno reciba una licenciatura que a lo mejor esa cartulina va a servir para colgar de alguna pared, pero obviamente no le va a estar garantizando las habilidades y los conocimientos que necesita esa persona que se ve estafada, va en busca de conocimientos y termina con una cartulina y se ve estafada y finalmente esa cartulina no le sirve de gran cosa. Yo mirando este proyecto, básicamente es darle un poder al Ministerio de Educación, que de hecho ya lo asumió ahora, pero no es una reforma de nada. Y además, a ver, ¿para qué quiere más poder el Ministerio de Educación si ni siquiera se están pudiendo hacer cargo de las competencias que ya tienen? Ayer el Ministro de Educación sostenía una teoría bastante particular donde básicamente nos decía que le iban a dar a elegir a los chicos a qué hora comer y iban a hacer un ayuno intermitente. Yo me pregunto si alguno de nosotros le plantea a su hijo hacer la idea de hacer un ayuno intermitente a chicos que están en edad de crecimiento. Pero bueno, eso dijo ayer en una audiencia pública el Ministro de Educación. Pero para no quedarnos en la anécdota, se le ha hecho mucho daño a la educación paraguaya, permitiendo que la única condición para abrir universidades sea el afán de lucro, no apostando a la calidad. Y en el caso de la Facultad de Medicina, pero no solo de Medicina, también vemos cada colega, cada colega que, abogado en mi caso, colegas abogados que uno se da cuenta que no leyeron un solo libro en toda su vida, verdaderamente estamos dando títulos con una irresponsabilidad criminal. Creo que voy a secundar a la senadora Esperanza Martínez en su idea de ir recordando cada vez que ocurra un caso de negligencia médica que se produce justamente porque la Facultad de Medicina no hacen lo que tienen que hacer. Así que con estas palabras, Presidenta, apoyo la moción de las colegas y los colegas que me precedieron.